Algunos partidos políticos han utilizado el mobiliario urbano para publicar su propaganda electoral. Varios contenedores de basura en el norte de nuestra ciudad han sido empleados para este fin. Recordemos que la ordenanza 3067 sí establece sanciones para este tipo de actos. Andrea Marín se encuentra precisamente en el sector de San Carlos. Para ampliarnos esta información, Andrea, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Y cuánto sería la multa que tendría que pagar el partido político porque han infringido la ley? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo amaneces? Hola, Estefi, Denise, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, un feliz inicio de semana para todos. Mañana muy linda aquí en la capital, así que estará con mucho ánimo a cumplir sus actividades. Les comentamos que estamos precisamente en el sector de San Carlos para comentarles esto, una noticia que no es nada agradable para la ciudad. Empezó la campaña política, la campaña electoral, pero lamentablemente organizaciones políticas no han respetado el mobiliario público. Y es así que en este sector donde se encuentra la contenerización en algunos sectores de acá del norte de la capital, puedan ser utilizados los contenedores para colocar propaganda electoral. Esto está prohibido utilizar el mobiliario público para este efecto y eso sí implica sanciones. Vamos a conocer en el siguiente informe. La época electoral afectó los contenedores de basura en la avenida Florida Norte de Quito. Partidos políticos colocaron propaganda, lo comprobamos en un recorrido. En los contenedores de San Carlos por el Parque Inglés también hay presencia de afiches que promocionan las candidaturas. Carlos Agasti, gerente de Maceo, lo confirma. De 650 a 300 han sido agredidos por campaña electoral. Para nosotros es muy significativo porque se trata de un mobiliario público que significa aseo, que significa limpieza. Y si este mobiliario de aseo y limpieza los partidos políticos los ensucian, realmente yo no sé qué tipo de campaña se está haciendo. Según el funcionario, estos hechos implican un mayor costo para la ciudad en el tema de mantenimiento. Estamos hablando de un poco más de 5 dólares por cada contenedor, lo que pueda costar este tema. Es decir, ya de entrada estamos hablando de 1.500 dólares en limpieza de esta primera agresión que tenemos. Los ciudadanos también rechazan que el espacio inmobiliario público sean empleados para hacer campaña electoral. Estos lindos contenedores nuevos ahora están ensuciados de propaganda electoral. Realmente es una vergüenza. Respeten la ordenanza municipal, o sea, no ensuciar la ciudad porque sí. Esto debe tener un sitio exclusivo para hacer las propagandas. El gerente de Maceo recuerda a las organizaciones políticas que colocar propaganda en lugares no autorizados conlleva sanciones. Ya la agencia de control está levantando un sumario de la propaganda electoral encontrada y definitivamente tendrán que venir las sanciones. En el caso, la ordenanza 282 puede sancionar hasta dos salarios mínimos vitales. Es que un llamado para que esto se revea, para que no se pegue la campaña política en los contenedores. Es que dos de los sectores contenedorizados fueron afectados. Así es, entonces nos sumamos a ese llamado a respetar el espacio público, el mobiliario público, a respetar la ciudad. Y ya se determinaron espacios establecidos para que puedan colocar esa propaganda, los afiches, los banners, lo que deseen publicitar con su campaña electoral. Pero hay que respetar la ciudad. Hay un costo adicional en lo que tiene que ver con la limpieza y lo acaban de escuchar. Eso es un egreso adicional para la ciudad y evidentemente para los ciudadanos. Así que el llamado a los partidos, a las organizaciones políticas a respetar y llevar adecuadamente, como establecen las normas, como establece la Agencia Metropolitana de Control, los espacios donde se debe hacer la propaganda política. Con esta información ya regresamos más adelante para ahondar en detalles con las autoridades, tanto de Maceo como de la Agencia Metropolitana de Control. Compañera, voy con ustedes. Perfecto, gracias, André. Buenos días para ti. También 6 y 11 vamos a hacer una breve pausa.